Tras la lamentable tragedia que cegó la vida de decenas de personas en diferentes aldeas de Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques por la explosión del volcán de fuego, se iba dando a conocer los resultados poco a poco. Conforme pasaban las horas en las redes sociales se viralizaban los videos que transmitían dolor, tristeza, enojo, desolación y sobre todo la desesperación de no poder ayudar en ese momento. El lunes le dábamos a conocer un video que se hizo viral rápidamente, donde se observa a varias personas corriendo, tratando de salvar sus vidas tras el deslave del material volcánico que se dirigía hacia ellos. Entre las personas se encontraban dos bomberos voluntarios quienes se quedaron atrapados dentro de la ambulancia, los gritos de desesperación de las víctimas pidiendo ayuda en ese momento conmociona a cualquier persona. La pronta acción de los socorristas al colocarse el equipo especial les salvó la vida y gracias a Dios ahora uno de ellos puede contar el terror y la desesperación que vivió durante unos minutos y al no poder hacer nada por las demás personas y en especial a dos de sus compañeros quienes se quedaron a tan solo 20 metros donde ellos estaban. Entonces en ese rato nosotros estábamos en la ambulancia, el compañero que ellos, los compañeros que estaban nos gritaron a nosotros de que nos retiráramos porque la lava venía. Entonces el compañero que tenía la ambulancia, él retornó y regresó, pero al momento él se puso nervioso, la ambulancia se nos apagó y nosotros nos quedamos ahí. Ustedes son los que aparecen en el video. Así es, sí, nosotros nos quedamos ahí, solo nos acomendamos a Dios porque solo Dios es el que nos cuida y todo. Entonces ahí nos estuvimos y gracias a Dios la ambulancia nos aguantó el calor y en el momento que pasó todo, entonces nosotros bajamos y rescatamos a dos personas, pero lamentablemente una que le dieron para la ciudad antigua y luego nos fallecía en la ambulancia. ¿Y sus compañeros, ellos, ya no supieron nada desde ese momento? Ya no, ya no supieron nada. Ellos se quedaron ahí. ¿20 metros? Sí, a 20 metros de donde nosotros llegamos, ellos estaban. Al momento es que ellos corrieron para sacar a la gente porque hay mucha gente que había mucha gente que estaban viendo ahí, niños y señoras. Entonces ellos corrieron para sacar a la gente porque les estaban diciendo que se retiraron de ahí. En ese momento, cuando pasó eso, nosotros solo nos fijamos que pasó encima de ellos. ¿Ya no supieron nada del ambulante de día? Ya no supieron nada. ¿Y ya lograron ubicar el lugar? Pues sí, ahí están trabajando los compañeros. ¿Ya ubicaron el punto? ¿Qué es lo que hace falta para poder llegar hacia el lugar? Pues viera que ese punto de ahí, ahí sí está. Está más hondo el polvo de ahí para buscar. ¿Cuánto calcula usted que hay? Lo menos hay como uno, como dos metros y medio de polvo. ¿Dónde quedó el ambulante? Sí, porque el puente ahí no hay nada. Ahí quedó. Aquí una vez destruido todo. ¿Ellos estaban sobre el puente? Sí. ¿Y el puente colapsó y ahí quedó la ambulancia? Sí. ¿Temió que usted iba a morir en este deslave cuando vio la tierra? ¿Qué no puede contar? Pues cuando yo vi eso, como les comento, yo solo me comenté a Dios y les dije a los otros compañeros. Esperemos a ver qué nos pasa. Entonces así nos quedamos, pero como nosotros siempre usamos el equipo protección de nosotros, entonces lo teníamos puesto y gracias a Dios la ambulancia aguantó el vapor que venía y salimos sanos y buenos todos, pero con el susto de que nunca íbamos visto lo que nos iba a pasar. ¿Qué fue lo primero que usted pensó? ¿Y sus compañeros iban a quedar atrapados ahí cuando nos caí todo eso? Sí. En ese momento nosotros pensamos, pero como nosotros no pudimos hacer nada porque realmente ellos fueron los que nos gritaron a nosotros de que nos retiráramos de ahí también porque ellos tal vez ya presentían ellos de que iba a pasar eso. Entonces en ese momento nosotros salimos, pero como digo la ambulancia se nos apagó. ¿Cuánto tiempo después fue que pudieron? Impresionantes imágenes, Claudia, las que acabamos de compartir. Ahora sus compañeros bomberos voluntarios quieren recuperar sus cuerpos. Ellos estaban trabajando para la 55 compañía de San Juan Alotenango. Uno de ellos 23 años y el otro 5 años tenía justamente trabajando para esta compañía y lamentablemente estaban de turno y eso les hace perder la vida al momento de la tragedia. Yo estaba escuchando ayer una entrevista en Radio Cadena Sonora al cuerpo de bomberos voluntarios municipales departamentales que llegaron a esta entrevista con nuestro compañero Luis Péllecer y ellos estaban relatando que estos compañeros fueron los primeros en llegar al área de la emergencia y ellos regresaban incluso a decirle a la gente que corrieran, a la gente que desalojaran y por ello fue que se quedaron hasta atrás porque ellos estaban preocupados por las demás personas que se encontraban atrás de ellos y por eso por darle las advertencias correspondientes es que ellos se quedaron hasta atrás. Así que es sin duda alguna una acción heroica la que tuvieron ellos dos. Ya no pudieron ponerse a salvo ellos y lo que estábamos escuchando, lo que decía este bombero, él iba adentro de la ambulancia de color blanco que se ve 20 metros adelante de la ambulancia roja. Ellos sí lograron sobrevivir, pero los compañeros lamentablemente no. Esperamos que los logren ubicar entonces para poder brindarles una cristiana sepultura. Así que agradecemos por estas declaraciones y también como siempre el trabajo que realiza el cuerpo de bomberos voluntarios municipales y municipales departamentales, Cruz Roja, a todos los rescatistas que se han convertido en estos días y que obviamente siempre lo hacen, pero son los héroes de nuestra Guatemala.